Y es adaptación de una película de Bollywood. ¡Ay! Bueno. Uy, o sea, es... ¿Pero qué película es? La película se llama, es homónima, el título es lo mismo. Tres Idiotas. La película es Tres Idiotas. Aquí nada más sabemos dos, pero... Marta y Gareda, que solo habíamos dos idiotas, antes éramos tres idiotas. Ah, sí, pero el otro está en sin espacio. Pero en el posto yo veo seis, pero bueno. Ah, sí, veis seis. Que sale Marta y Gareda, que ya nos contará este... Bueno, que al principio María nos dice que Gareda hace lo que nos prometieron. No sé qué nos haya prometido con ella, porque siempre ha hecho lo que nos han prometido con ella. Es algo incierto. Eso sí, actuar, ¿no? ¿Qué pasa en Tres Idiotas, María? Tres Idiotas. Bueno, voy a contar la historia. Es una película contada en Flashback, ¿no? O sea, en Flashback, y luego ya aborda el presente de nuevo. Nos va a contar la historia de tres amigos que se conocen en la universidad, de los cuales uno es como muy inteligente, uno es muy inteligente y además, bueno, tenemos al idiota que es muy inteligente, que es un genio, tenemos también al idiota que es como el primero en toda su familia y en todo su pueblo en llegar a la universidad, y tenemos también al idiota que, pues sí, tiene dinero y lo apoyan sus papás, pero no quiere realmente ser un ingeniero, tiene otro sueño, ¿no? Y luego, al silencio que escucharon todos nosotros aquí. ¿Qué más pasa? Toda la historia nos va a ir contando cómo es que... Y la respuesta era Auk. Auk. Bueno, toda la historia nos va a ir contando por qué es que desaparece uno de ellos, ¿no? El que es un genio, ¿por qué desaparece? Entonces toda la historia van a ir diciendo, No, no, ¿y te acuerdas cuando lo conocimos? Y entonces cuentan toda su larga carrera de proyectos, de bromas, de cómo convivían, cómo se hizo su amistad tan fuerte. O sea, historia de unos amigos y ya. De unos amigos. Y ya. Y no lo cuentan, pero hay un problema. Es que uno de ellos desapareció. Entonces todo esto es para recordarlo y que también el público pueda entender un poquito de, bueno, ¿y por qué desapareció? Y de hecho te van dejando con la duda hasta el momento en donde lo encuentran, ¿no? Es una película, ¿cómo decirlo? Es que es comedia. Pero yo les quiero decir algo, o sea, y quiero que me lo aclaren. A lo mejor ustedes pueden. ¿Por qué nadie queda a Vadir Derbez? Porque no actúa, no canta, no hace nada. Solamente tiene el apellido del papá. En esta película canta. Vaya, mi señor. ¿Cómo lo hace? Bueno, el soundtrack de la película, él es el creador de la canción. De hecho, en misma conferencia de prensa lo mencionaron, ¿no? Que él creó una canción para la película y que además interpreta una canción para la película. Pero todo el tiempo le hacían bullying. Entonces sus mismos compañeros decían, ah, es que tú eres, él es como el malo de la película, ¿no? El malo de la historia, al que le dicen inodoro porque tiene un problema con los gases. No puede controlarlos cuando está nervioso. En lugar de Isidoro le dicen inodoro. Y entonces todo el tiempo tú lo ves como malo, pero un malo, o sea, es un malo ñoño. O sea, un malo que quiere competir por ser el mejor en la escuela y que no supera que uno de los idiotas, el protagonista, lo supere en todo, ¿no? Pero es que a mí me llamó eso mucho la atención, ¿no? Que en la película lo boolean y que luego llegan a la conferencia de prensa. Y también lo boolean. Y entonces sus compañeros lo boolean, ¿no? Tenemos a Marta Higareda, que ya saben, ¿no? Marta Higareda va a entrar en este cliché, que es la hija del director, de la que se enamora uno de ellos. ¿Sale mucho Marta Higareda o sale poco? Sale mucho. De hecho, ella es parte del Pilar porque es la que... Sale mucho, pero no hace desnudos. No importa, de todos modos. Se ve simpática. No va a ser. Entonces no va a ser tanta que llena. Entonces no se va a hablar mucho de ella. No, yo creo que... ¿Sabes qué? Entra mucho... ¿Quién tuvo la oportunidad de ver la película de Bollywood? ¿Tú ya la viste? Sí, ya la vi. Me puse como gordo friki a buscarla hasta que la pude ver. También el señor de Valderas, la esquina de Valderas también tiene esta película. ¿Quieren comprarla? Ah, mira, ahí la tienen. Ya nos dijo Dani dónde conseguirla. No hay que estar en internet como gordo friki buscando. ¿No? Yo sí me puse a buscarla y pues creo que es una buena adaptación. Primera, porque, bueno, imagínense, en Bollywood... O sea, ¿sí la recomiendas? O sea... Pues es un palomera. O sea, es una película dominguera. ¿En serio? No le buscas, Angie. Es una película que no le buscas. Es una película de la que no esperas que sea el gran final. O sea, es una película para ideas. Entonces dices, chin, pudo ser, ¿no? O sea, yo tenía una gran idea y por idiota la dejé escapar. De hecho, incluso en la conferencia de empresa fue muy divertido porque inicia diciendo ¿Y entonces qué tan idiotas son ustedes? Y vamos a hablar con el idiota número uno, Carlos Volado, el director de la película. Y entonces todo el tiempo el productor todos eran idiotas. O sea, no los bajó de idiotas a todos. ¿Utilizan el título de la película para hacer chistes? De la película. Ajá. Ya a quién se refiere. Pregúnteme a mí. Bueno, se le reconoce su mérito, se esforzaron. Además, al final le hacen un pequeño homenaje a Bollywood. No, está bien. ¿En serio? ¿Bailan? ¿Bailan? ¿Cantan? Lo que está haciendo, y eso es para bien del cine mexicano, obviamente está abriendo taquilla otra vez a una industria mexicana y eso es aplaudible, obviamente, aunque a Bollywood me haga que vas de... O sea, sí es aplaudible, pero depende del género, ¿no? Sí, pero... Porque se van siempre por la comedia. Se puede hacer una gran cosa. Se tiene que empezar por algo. Sí. Y se está empezando por la comedia. Y si por la comedia empezamos y de ahí nos vamos al cine de terror y luego un poco al drama y luego un poco al thriller, pues qué bien, qué bien que sea, qué bien que estas películas estén siendo taquilleras, qué bueno por el cine mexicano. Ojalá esto de... El siguiente paso es que, pues... No, además. Que se vean otros géneros y que se le dé la oportunidad a otros géneros. Yo entiendo que se está abriendo la puerta, si se está abriendo la puerta por este cine mexicano de comedias, yo no lo veo tan mal. Si a un futuro vamos a tener una industria otra vez fuerte. Por ese lado. Por el otro lado sí está haciendo un cliché y unas películas nada originales y con muy, muy poco esfuerzo para...